Buenas tardes. Por estos días he estado releyendo muchos de los correos de los que ustedes, como televidentes, nos escriben. Quejas sobre la inercia y demora a la hora de gestionar trámites, problemas de la vivienda, asistencia social. Muchos jubilados nos escriben quejándose de sus necesidades. Pero una de las principales quejas que aumentan por día y de la cual nos siguen escribiendo es del ruido, de cómo esta indisciplina va en aumento y las autoridades, a quienes les corresponde actuar, no hacen nada. Oídos sordos. Una de las televidentes que nos escribe, Grisel Machín, nos sugiere hablemos del tema más a menudo, porque cada día este tipo de indisciplina aumenta a los ojos de todos. Uno de los principales ejemplos, cuando hablamos de quejas, viene de los edificios multifamiliares. Ella nos dice que la ciudad se ha convertido en una discoteca ambulante entre equipos de bafles portátiles, teléfonos celulares, vecinos con perros ladrando constantemente, sin respetar la convivencia, fiestas religiosas en cualquier lugar. Recuerda ella que para hacer una fiesta de este tipo, se debía pedir permiso a las autoridades. Pero sepa que la ley no se ha derogado, no, para nada, solo que pocos la hacen cumplir. Otro de los televidentes que nos escriben, Joel, argumenta en sus correos que desconocer las leyes no exime a nadie de deberes y derechos. Este televidente vive también en un edificio multifamiliar, ubicado específicamente en calle 42 entre primera A y tercera, aquí en la capital. Vecinos que molestan la tranquilidad de los otros, según Joel, es lo que más abunda en su entorno. Espera dice que este año las leyes medioambientales y de convivencia sean más severas para este tipo de personas que, con su actuar diario, incurren en estas violaciones. Confía que el orden, la tranquilidad, la legalidad y el respeto en el barrio primen. Releyendo estos correos, pensé que esta lucha contra la indisciplina debería ser una de las tareas en las que se debe enfocar la labor de los comités de defensa de la revolución que, a mi juicio, debieran cobrar más protagonismo en los barrios. Un trabajo, por supuesto, acompañado del SIGMA y la Policía Nacional Revolucionaria. El exceso de ruido puede generar numerosas afectaciones psíquicas y físicas. De eso ya hemos hablado. Pero lo más importante es sensibilizarnos, porque cuando se vive en comunidad es primordial pensar en los que nos rodean. Las familias son diversas y pueden haber desde niños pequeños, lactantes, hasta ancianos a los cuales el exceso de ruido afecta. Piense por todos, porque mañana usted puede ser el molestado. Sabe que el tiempo no se detiene y, ¿quién quita que en el futuro usted pueda ser un anciano al que molestan con ruidos excesivos? Recuerde lo que siempre digo, la vida es un boomerang, usted recibirá de ella lo que sea capaz de dar en el presente. Recuerde que esto es Comentar Cuba, un espacio que solo pretende hacer juntos de nuestra isla un mejor país. Muy buenas tardes.